El caos se combate con orden, no con más caos. Está Patricia Bullrich, candidata a presidenta de Juntos por el Cambio. Ganó a Linterna, le ganó a Larreta, fue ministra de Seguridad, hoy es candidata a presidenta. Bullrich, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo está viviendo todo esto? Bueno, esto es una gran preocupación porque el caos solo trae caos. El desorden solo trae desorden. También la situación económica del país, los precios que aumentan todos los días, la sensación de que no hay nadie gobernando, que el país está en un desgobierno total y que la gente está sola, sola frente a la violencia, sola frente a todo, genera un contagio fuerte. Yo lo que veo es que acá no ha habido algún tipo de coordinación previa respecto a esto. En mi gobierno, nosotros teníamos, en mi Ministerio de Seguridad, nosotros teníamos un mecanismo donde todos y cada uno de los supermercados, almacenes de todo el país estaban conectados con el Ministerio de Seguridad de la Nación y los Ministerios de Seguridad de las provincias para advertir y alertar frente a cualquier tipo de movimiento y una, digamos, una tarea de prevención en medios abiertos que permitían estar antes de que las cosas sucedieran. Lo que veo acá, lamentablemente, es un caos y esto necesita rápidamente orden. Es decir, el caos se combate con orden, no con más caos. ¿Y ahora no está generando más caos para usted? Esto está, en este momento, si no existe un mecanismo claro, institucional, donde todos los jefes de seguridad de todos los supermercados del país están alertas, están en conexión con alguna autoridad y pueden rápidamente estar, tener a menos de 3, 4 minutos alguien que pueda ir a socorrerlos, una fuerza policial que pudiera socorrerlos, la situación se puede desmadrar. Pero claro, la inflación no planificada, el aumento de los precios desmesurados, todo esto, y el caos que tiene el país, que no tiene presidente, que no tiene autoridades, que el único que cada tanto aparece es el ministro de Economía, que además es candidato, genera la idea de que en Argentina hay un desgobierno, la gente está sola. No hay nadie llamando a la paz, ¿no? Nadie lo protege. ¡Gracias! ¡Gracias!